A pesar de que la mayoría de la gente piensa que las sirenas son criaturas fantásticas, la verdad es que hay muchas evidencias de la existencia de estos seres. Al igual que el ser humano se desarrolló en la Tierra, pudo haber otra especie de humanos que se adaptara a las condiciones acuáticas. Recordemos que el mar no está explorado. Bajo esas cristalinas y azules aguas, en realidad puede haber una multitud de especies desconocidas. Son cientos los marineros que cuentan que mientras navegaban por el océano, han avistado criaturas a los que ellos llaman sirenas. Unas criaturas similares a las mujeres, pero con cola de pez, y que sus cantos podrían hechizar a cualquier ser humano. El 9 de enero de 1943, Cristóbal Colón escribió en su diario que cuando se dirigían a Río de Oro, pudo divisar tres sirenas que salieron del mar, pero dijo que no eran tan bonitas como las pintan, que más bien tenían como cara de hombre. El siguiente audio que estás a punto de escuchar, supuestamente se grabó en una investigación que hicieron en el océano, donde colocaron unos micrófonos para escuchar sonidos del mar. Os aviso que este audio me dio dolor de cabeza y mareos, así que os recomiendo bajarle el volumen. El siguiente audio que estás a punto de escuchar sonidos del mar. ¡Gracias! Lo que al principio parecía una melodía bonita, poco a poco se fue convirtiendo en más estridente. ¿Será esta la prueba del canto de una sirena o se trata de un fraude? La veracidad de dicho audio queda a lección de ustedes. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!